La ayuda de España llegó de un inesperado benefactor y es que el presidente Nayib Bukele dispuso para atender la emergencia en Valencia 300 rescatistas paramédicos junto con 20 toneladas de equipo, medicamentos e insumos básicos que según tuiteó pues en su cuenta de Twitter están listos para salir rumbo a Valencia. Un verdadero ejemplo de solidaridad y apoyo a un país que ha sido fuertemente golpeado por la tragedia. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Mientras Valencia enfrentaba una tormenta que marcaría un hito en su historia reciente, las autoridades locales y el gobierno español luchaban por responder a una crisis de una magnitud devastadora. A medida que el desastre tomaba forma, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidió actuar sin demora. La respuesta del mandatario fue tan rápida y decisiva que se destacó como un gesto humanitario y al mismo tiempo como un despliegue de eficiencia que contrastó con la organización de los operativos en España. 300 rescatistas y paramédicos junto con 20 toneladas de equipo, medicamentos e insumos básicos están listos para salir rumbo a Valencia, escribió Bukele en su cuenta en X, haciendo pública su intención de brindar ayuda inmediata a quienes la necesitaban desesperadamente. Apenas transcurridas unas horas de la tragedia, el equipo de salvamento salvadoreño ya estaba listo para desplazarse y asistir en labores de rescate y recuperación en la zona, dejando ver la eficiencia de Bukele frente a la lentitud de Pedro Sánchez. Equipados con suministros vitales, tecnología de rescate y provisiones, los rescatistas de Bukele fueron la primera fuerza extranjera en anunciar su llegada, cumpliendo con un compromiso que iba más allá de las fronteras y priorizando la ayuda a familias atrapadas por la catástrofe. Mientras tanto, en España, la atención se centraba en la recuperación de vías de acceso y en la organización de los recursos policiales y de seguridad para restaurar la normalidad en medio del caos. Este primer bloque ofrece un punto de partida, resaltando la premura de las respuestas de Bukele y estableciendo el impacto de la tormenta en Valencia. La tormenta Dana había descargado sobre la ciudad la mayor cantidad de lluvia en casi tres décadas, dejando barrios enteros sumidos bajo el agua y familias atrapadas en sótanos y pisos bajos sin posibilidad de escape. El torrente de agua alcanzó niveles equivalentes a un año entero de lluvias en apenas unas horas, arrasando infraestructuras, desplazando asientos y cobrándose la vida de al menos 155 personas. El propio Bukele, en un mensaje directo y sin rodeos, anunció la partida del contingente a través de sus redes sociales, dejando claro su compromiso con las víctimas. Hemos enviado una oferta de ayuda al gobierno español a través de nuestra cancillería. Bukele reiteró que la coordinación estaba ya en marcha, y para apoyar directamente a las labores de rescate y atención médica, llevando esperanza y refuerzo a quienes luchaban por sobrevivir en medio de la tragedia. La intervención de Bukele no se limitó a enviar personal y recursos. Fue una operación calculada y efectiva que se ganó el reconocimiento de miles de familias en Valencia. Bueno, muy bien Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la noticia del día en este escenario? Sí, sí, sí. Lamentable, lamentable lo que está sufriendo el pueblo valenciano. Bueno, pero fíjate que una expresión lo más sintética posible, Ivette, para introducir este tema, es que estamos en presencia de la tragedia valenciana entre el estupor y la ira y la rabia. Y sobre un manto enlodado se produce un contraste. ¿Cuál es? Bueno, el de la ayuda extemporánea de quienes debieron ser los primeros en acudir allí de inmediato al lugar del desastre, ayudar a su gente. Me refiero al gobierno español y a los reyes. Y del otro lado, la respuesta rápida, oportuna, extremadamente solidaria del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Una situación que se nos presenta en dos planos, fíjate. En uno están los que por obligación debieron acudir con prontitud al lugar de los hechos, dada la gravedad del fenómeno ocurrido allí en Valencia, donde todavía no se ha cerrado la cifra de víctimas fatales, ya que hasta el momento se han confirmado 215 en la comunidad valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Y en el otro plano, ¿qué vemos? Bueno, ahí está el presidente del Salvador, un país ubicado a 8.913 kilómetros de Valencia, en la costa este de España, a orillas del mar Mediterráneo. Imagínate si está lejos. Un presidente centroamericano que desde el otro lado del mundo no dudó un instante en ofrecer a los damnificados por las inundaciones que provocó el fenómeno este que se conoce con el de las siglas de Dana, culpable, por supuesto, de la ira de la naturaleza sobre Valencia. Para que tengas una idea de lo concreto que ha sido esa ayuda, Ivette, más allá de que se ha explicado ahí también en el video, bueno, fueron 300 rescatistas y paramédicos, junto con 20 toneladas de equipos, medicamentos e insumos básicos. La sensibilidad y el humanismo de este líder fue tal que no se conformó con manifestar sus sinceras condolencias con el reino de España por las inundaciones que ocasionó el paso del fenómeno meteorológico, sino que al mismo tiempo Bukele movilizó de inmediato a la Asamblea Legislativa salvadoreña para concretar esa ayuda y que partiera de inmediato hacia España. Por eso se dice ahí que el primer país extranjero en llegar allí a Valencia a dar su aporte fue El Salvador. Un país chiquitito en Centroamérica. ¿Qué te parece? ¿Qué gran ejemplo se agigantó allí? Bueno, ¿estaba obligado a hacer esa movida a un país que ni siquiera es vecino de El Salvador? Por supuesto que no, pero cuando los sentimientos solidarios y la sensibilidad humana son las que imperan, no se miden ni distancias geográficas ni nada, solo cuenta el amor hacia el prójimo. Y eso fue lo que le sucedió y eso fue lo que movilizó a Bukele. Ese gesto, por supuesto, que contrasta con la visita de los reyes de España, Felipe VI y Leticia, que enfrentaron críticas y protestas durante su corta y accidentada, te diría yo, estancia ahí en las zonas afectadas. Porque se dice que la recepción de los reyes en Valencia fue tumultuosa. Cuentan que en la localidad de Paiporta, cerca de Valencia, el 3 de noviembre, la pareja real y el primer ministro Pedro Sánchez fueron recibidos por una multitud enfurecida. Yo lo he visto ahí por la televisión y las palabras que les decían los residentes son irrepetibles. No se pueden decir por esta red. Pero bueno, entre algunos decían fuera, fuera y otra más que no podemos repetir. Pero bueno, a pesar de esas tensiones y del barro que Leticia se sacaba del rostro con sus dedos afilados, dedos de reina, por supuesto, pues los monarcas hicieron todo lo posible por estar allí, por mostrar su apoyo. Lo que pasa es que llegaron un poco tarde e insistieron en aguantar un rato más en el lugar, pero la situación se puso caliente y tuvieron que suspender la visita. Por otro lado, Sánchez anunció un plan de ayuda de 10.600 millones de euros para la reconstrucción y la asistencia a las víctimas. Pero ese plan va a ser a un plazo largo. La gente necesitaba una cosa más inmediata, agua potable, que levantaran todos esos autos, todos esos desastres que liberaran las calles para que el lodo saliera. Está bien lo del plan financiero, por supuesto que se necesita. Ese plan incluye ayudas directas, desgrabaciones fiscales, una línea de ayuda de 10.600 millones de euros para la reconstrucción y asistencia total a todas las víctimas por La Habana. Y esto incluye también ayudas directas, desgrabaciones y una línea de crédito para pequeñas y medianas empresas y autónomos. Así que, en resumen, Ivette, mientras Bukele ofreció una ayuda inmediata y tangible, los Reyes y Sánchez se enfocaron en mostrar apoyo, sí, y anunciar medidas, pero a largo plazo para la recuperación de la región. Ahí está el contraste. Eso es muy cierto, Margarita, toda esta situación de tragedia es cuando más se llama a las naciones a un acto de solidaridad y de compromiso con la gente, ¿no? Desde siempre se ha visto cómo en situaciones así, pues muchos pueblos se van organizando y van prestando sus ayudas humanitarias, pero en este caso el tema de Bukele fue bastante contundente, fue bastante rápido y no se ha visto algo así, como tú bien lo dices, viniendo de un país tan pequeño en el que, pues, primero ha sido bastante complejo, ¿no?, en su manejo y hoy en día es precisamente ese presidente al que la comunidad internacional había tildado de que no iba a favor de los derechos humanos y todo esto, llega a dar esta ayuda y, sobre todo, España tuvo que ver con esas críticas en su momento, ¿no?, cuando el tema aquel de las pandillas de las maras y Bukele dijo una frase, recuerdo en ese momento, ustedes hablan de derechos humanos porque yo estoy haciendo, tomando estas medidas para proteger a mi gente y quién protege, o sea, pero ustedes nunca se han pronunciado sobre los derechos humanos de mi gente, ¿no?, en esa ola de violencia, en esa ola de desastre que había en El Salvador y hoy Nayib Bukele es quien dice, mire, aquí les traigo, les traigo esta ayuda. Yo recuerdo, Margarita, que en este caso hace un tiempito también, por ahí en el 2005, cuando el huracán Katrina arrasó en Nueva Orleans y hubo toda esta tragedia, Cuba tuvo también que ver, ¿no?, Cuba ayudó, envió ayudas. También allá, a Estados Unidos, su bloqueo, su verdugo, digámoslo así. Su bloqueo, su adversario irreconciliable, pero no es el pueblo estadounidense, son los gobiernos estadounidenses. Y eso Fidel siempre los separó muy bien y le hizo conciencia al pueblo cubano de que el pueblo estadounidense no era su enemigo y que había que ayudar inmediatamente. Y no aceptaron, ¿eh?, no aceptaron la ayuda. Pero los primeros que respondieron fueron, Fidel ofreció rápido médicos para allá, a salvar a todo el estadounidense que sea de Nueva Orleans. Pero bueno. Eso se ve como los pequeños, los que son atacados, los que son criticados. Son los que no tienen nada, son los primeros que dan. Exactamente. Qué paradoso, por Dios. Vamos a ver, sí, en el momento. Dale. Que evocó maniobras de operaciones militares de alto nivel. Están equipados con tecnología de rescate avanzada y equipos de comunicación de última generación. Los rescatistas trabajaron en coordinación con las autoridades locales para optimizar el rescate de personas atrapadas y garantizar una respuesta efectiva en las áreas de mayor riesgo. El despliegue tiene previsto ser rápido y estratégico. Los equipos fueron asignados a zonas específicas donde se necesitaba con urgencia el rescate de personas atrapadas en sótanos, garajes y viviendas que habían sido invadidas por el agua. La táctica consiste en dividir a los rescatistas en equipos pequeños que puedan maniobrar en las áreas inundadas con rapidez, usando equipos de buceo y flotación que les permitieran acceder a lugares inaccesibles para vehículos terrestres. La coordinación es fundamental en un contexto de constante cambio y alto riesgo, por lo que cada paso es monitoreado por los líderes de equipo y registrado para ajustar las operaciones en tiempo real y cumplir con los objetivos trazados por Bukele. No se puede ocultar que la colaboración entre los equipos salvadoreños y las autoridades españolas fue una lección de logística en medio del desastre. Mientras que en muchos casos las autoridades locales no habían alcanzado a todas las zonas afectadas, los rescatistas de Bukele lograron intervenir en áreas de difícil acceso gracias a su preparación y a un enfoque en la eficiencia. Las fuerzas locales, impresionadas por la agilidad y organización del equipo, ofrecieron acceso prioritario a recursos y herramientas, reconociendo la capacidad de maniobra y respuesta inmediata que caracterizaba a los rescatistas salvadoreños. Este trabajo conjunto resultó en la evacuación de decenas de personas, muchas de ellas en situaciones de vida o muerte, resaltando la importancia de contar con un equipo de rescate que llegará preparado y bien organizado desde el primer momento. Los paramédicos de Bukele están listos para trabajar sin descanso para atender las necesidades urgentes de los damnificados, muchos de los cuales habían pasado días en refugios improvisados sin acceso a servicios básicos. La llegada de insumos médicos y la atención especializada representaron un rayo de esperanza para aquellos que habían perdido sus hogares y posesiones. En un momento donde el sistema de salud local se encuentra desbordado, el apoyo de estos profesionales de la salud permite aliviar la carga y reducir los tiempos de espera para recibir atención en zonas donde el acceso es limitado. Además, la entrega de 20 toneladas de insumos básicos permite cubrir necesidades críticas que las autoridades locales aún no habían podido satisfacer. Una ayuda que llega en un momento propicio. Y adicionalmente, Margarita, una cosa curiosa, ¿no? España, el gobierno español de Pedro Sánchez y compañía, ha sido promotor financiador de la venta de armas, ¿no? Para la guerra por allá en Israel, en Palestina. Y mira que Nayib Bukele es de origen palestino, ¿no? Cosa curiosa. Mientras que España le brinda armamento y apoya todo este tema contra Gaza, un palestino le está dando la mano a su gente. Interesante el detalle, sí. Bueno, Valencia sigue siendo noticia de escala global y en la Eurozona en particular. Lo que se sabe ahora, Aybet, de última hora, es que los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las distintas policías implicadas en las labores de salvamento ya han rescatado más de 36.488 personas, mientras que el número de víctimas fatales, como te decía anteriormente, se mantiene en unas 215 personas. La depresión aislada en niveles altos, ese es el nombre que tiene y que se resume en lo que es la dana o gota fría que sufre España desde el martes pasado, es lo que ha generado esas inundaciones torrenciales, especialmente en la comunidad valenciana, al este, y en Castilla-La Mancha, en el centro. Bueno, lamentablemente ya vimos, la dana está siendo la protagonista de esos días, donde sigue la angustia por los desaparecidos, porque hay gente que todavía la están buscando. Se dice un número incalculable de desaparecidos, pero es que todavía están apilados los autos y hay estacionamientos a donde todavía no han podido llegar las personas. Bueno, y se superponen... El hormiguero humano de voluntarios que hay es extraordinario. Bueno, la televisión está pasando imágenes constantemente de eso, vemos a la gente avanzar como un río sobre el puente, ¿viste?, muy organizado, con palas, con cubetas, con rumbo a los barrios, a las calles inundadas de lodo, con coches amontonados, casas destrozadas, y gente que todavía está pidiendo auxilio a estas alturas, ¿eh? Entonces, la fuerte tormenta esa ya es uno de los desastres naturales más grandes, así se registra de la historia reciente del país, y es una consecuencia, por supuesto, del cambio climático, una cosa que la gente todavía no acaba de entender y darse cuenta que estamos autodestruyéndonos. Bueno, ¿y qué decía el mensaje de la sede diplomática española? Porque le respondieron a Bukele, él mandó unas condolencias, un mensaje de solidario, y le dijeron, gracias, presidente Nayib Bukele, por el apoyo ofrecido y por las muestras de solidaridad del pueblo hermano de El Salvador en estos momentos tan dolorosos por los afectados por la gana y para todos los españoles. Eso escribió la embajada en su cuenta en X. Así que todo esto está en consonancia con la cordial relación que existe entre El Salvador y España durante el gobierno de Bukele, aunque la relación bilateral ha sido históricamente amistosa y cooperativa, porque hay que reconocer que con el gobierno de Bukele es que se ha fortalecido aún más, especialmente en términos de ayuda humanitaria y ahora de esta también muestra de solidaridad. Así es, Margarita. Margarita, una pregunta, tú que estás allá, ¿qué sabes de la ayuda que también ofreció el presidente Milley a través de la Comisión de Cascos Blancos? ¿Cómo fue eso? No sé, porque mira, no sé, los cascos blancos se manejan de manera... No es otra payasada de él. Claro, pero los cascos blancos se manejan de manera bastante independiente. Él no puede sentirse dueño de lo que hacen los cascos blancos, porque Haití, a todos los terremotos que se han producido allí en Haití, los primeros que han ido también son los cascos blancos. Y han estado en lugares que son realmente al rojo vivo de desastres. ¿Pero qué está haciendo él ahora? Bueno, está tratando de buscar protagonismo y buscar presencia internacional después del desastre que provocó al sacar a la canciller, Diana Mondino, precisamente por haberle dado el voto positivo a la demanda de Cuba contra el bloqueo de Estados Unidos. Después de ese desastre, él está tratando de recomponer la imagen internacional y hace este tipo de cosas. Adueñarse de hechos que se producen en lugares donde hace falta que esté la presencia de un país para decir aquí estoy yo. Pero que no sea un país comunista, ¿eh? Ahí sí que él no transa. No me imagino. Bueno, veamos el otro video. Vale. Pasan los días y la ayuda de Bukele se hace más evidente. Los testimonios de los afectados confirman el enorme beneficio de contar con una respuesta internacional rápida y bien organizada. La reacción del presidente salvadoreño Nayib Bukele ante la tragedia en Valencia contrastó fuertemente con la respuesta del gobierno español, lo cual generó múltiples cuestionamientos sobre la preparación y agilidad de ambas administraciones en situaciones de emergencia. Mientras que las autoridades españolas aún se encuentran gestionando los recursos internos y reorganizando los servicios de emergencia, el presidente Bukele ya ha movilizado a un equipo de 300 rescatistas y paramédicos, así como toneladas de insumos médicos y de primera necesidad que tanto está necesitando España. Ya queda, pues, yo 155 víctimas, Margarita, de esta tragedia. Sí. Obviamente todos los destrozos. Creció a 255. No, 155, 155. Ah, no, no, yo tengo la última cifra, 215 personas que han perdido la vida. Sí. Imagínate. Bueno, mira. Es atrapador de todas maneras y no es para menos, ¿no? La ayuda es necesaria y no es para estar hablando de temas políticos, sobre todo en España, ¿no? Que están tan polarizados. Y entonces que sí, que Pedro Sánchez sí, que el PP, ¿no? Que podemos, que bla, 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 bla. Hay unos tironeos tremendos. Sí. Que si van a declarar zona de desastre o no, que si el PP dice, que si el otro dice que no, que si hay que esperar, que si no. Sí, no, pero es un tironeo constante. No sé si es parte del temperamento de esas personas, pero siempre, siempre, no sé, cuando se reúne en el Parlamento Español, las peleas son terribles. Son terribles. Son terribles. Terribles. Tienen una lengua para respetar. Sí, pero se cae aterrado porque uno piensa que aquí, aquí pelean, pero eso no es nada comparado con lo que uno ve allá. Se lanzan en los zapatos por la cabeza. Tal cual. Y lo más importante, Margarita, que la gente es la gente que está sufriendo y la que está allí en una situación tan difícil y que, pues, nosotros desde aquí, desde Buenos Aires, desde Bogotá, desde la patria grande, nos solidarizamos al 100% con este pueblo español en este momento y pedimos que porque todo salga favorablemente. Bueno, un pequeñito resumen acerca de nuestro protagonista de la noticia de hoy, que es Nayib Bukele. Él ha sido reconocido principalmente por su enfoque en políticas internas, como la implementación de su plan de seguridad, que es mundialmente conocido, también por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Sin embargo, en cuanto a brindar ayuda a otros países, dice su gobierno ahora es que ha empezado a tener algunas interacciones a nivel internacional. Por ejemplo, Bukele ofreció ayuda a Haití con un plan de combatir las pandillas, pero basado en estrategias que él ha implementado en El Salvador. Especialmente su régimen de excepción y la mano dura. La propuesta central de él es establecer el orden y la seguridad en Haití usando tácticas similares a las que él ha aplicado en El Salvador. Pero bueno, ahora todo el mundo se pregunta, ¿cuándo Bukele va a concretar esa ayuda a Haití? Bueno, hasta ahora, Ibe, la propuesta ha sido presentada como una oferta de cooperación internacional, pero no se han anunciado fechas para esa implementación, porque este plan depende de coordinaciones con gobiernos y organismos multilaterales. O sea, no es el que depende solamente del... Porque si por él fuera, ya estuvieran los haitianos... Bien, creo que con estos elementos podemos arribar y ver a la conclusión de que no hace falta ser vecino, país vecino, o para tenderle la mano a otros seres humanos que sufren una tragedia. Bukele lo ha demostrado. Llegamos así al final de este comentario. Solo nos queda darle las gracias por la atención que nos han prestado en este canal, que es la voz de la patria grande, al que seguramente Ibe va a invitarlos para que se sumen. Sí, señora, gracias Margarita, gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña y nos da todo su apoyo para seguir adelante. Ya llegamos al millón de miembros del canal. Felicitaciones a ustedes que son parte de ese equipo. Bueno, por ahora los seguimos invitando a los que no se han suscrito a que se sumen a nuestro canal y sigan volviéndose miembros de este maravilloso proyecto de la patria grande, liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J. Por ahora los dejamos con la frase del día. Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Lo dijo Martin Luther King. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.